Y cámaras de videovigilancia del C5 captaron la fuga de un reo del penal de Tula de Allende allí en Hidalgo. En las imágenes se observa a Jesús Martínez Holguín en la azotea del juzgado. Ahí vemos cómo Brinca se acerca a la carretera para abordar una unidad del transporte público y concretar su fuga. Vea este momento. Y sobre este caso, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, dijo que se está haciendo una investigación y el seguimiento correspondiente y también que se activaron todos los protocolos. Señaló que luego de la fuga será reforzada la seguridad en el penal de Tula y que el director debe asumir su responsabilidad. El gobernador también expresó que le preocupan todos los centros de readaptación y que van a construir un nuevo penal allí en ese estado en Hidalgo. Gracias. 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 Gracias.